¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal. En este video nos encontramos aquí en Roblox y les traigo noticias del nuevo evento que comienza mañana. Así que bueno, quedan menos de 24 horas para que comience este evento. Así que bueno, voy a hacer este video para explicarles más o menos de qué va este evento y todo lo que va a haber nuevo del evento de Halloween de Roblox 2024. Así que bueno, antes de comenzar y si les gusta esta noticia, dejen su like y suscríbanse al canal que es gratis y con eso me llevan un montón. Así que bueno, ahora sí vamos a comenzar. Estoy muy emocionada porque mañana va a comenzar este gran evento y obviamente voy a estar subiendo todo el canal. Así que no se lo pierdan y activan la campanita de notificaciones. Así que cada vez que suba un video, YouTube les notifica. Así que bueno, le voy a explicar todo lo nuevo que hay de este evento. Así que bueno, primero principal, vamos a ir acá a Roblox. Que tenemos la parte de lo que viene siendo la parte de eventos. Si bajamos por acá, tenemos la maldición de Axe Bunny. Así se llama, bueno, el evento se llama como algo del lugar embrujado o algo así porque está en inglés obviamente y no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, ese sería el evento. Dice la maldición de Axe Bunny y si bajamos, por acá podemos unirnos a la experiencia. Por acá abajo tenemos la cuenta regresiva de cuánto falta para que comience este evento. Nos faltan en total 18 horas 50 minutos. Así que bueno, estén atentos a esto para cuando comience. Así que bueno, si bajamos por acá nos dice lo siguiente. Dice, te damos la bienvenida a la mansión Axe Bunny. Una luna roja se eleva sobre la mansión mientras la maldición del jinete comienza su expansión. Prepárate para pisar donde las sombras se arrastran, donde el peligro corre ancho y profundo. Bueno, la verdad que suena bastante interesante. Por acá podemos visualizar imágenes sobre la experiencia de esta donde vamos a hacer el evento. Vamos a poder participar de este evento. Por acá abajo dice, atuendos que matan. Aquellos cuyas modas no conozcan el miedo serán elevados por sus pares. Así que ponte tus atuendos más ingeniosos y luce tus tenebrosas creaciones. Bueno, acá nos dice que podamos ponernos un buen outfit de Halloween para poder comenzar con este evento. Por acá dice, las sorpresas acechan. Cada oscuro día, nuevos caminos se revelan y macabros descubrimientos se desvelan. Vuelve aquí para conocer la esperanzante historia de Axe Bunny. Bueno, por acá bajamos. Dice, tesoros prohibidos. Y bueno, tenemos así una imagen donde dice, puede que no sea oro todo lo que reluce, pero a los audaces les aguardan oscuras recompensas. Una oportunidad de ganar premios exclusivos para los que les sobra este video. Esto está genial porque acá ya tenemos confirmado, obviamente, que ya tenemos ítems para poder conseguir gratuitos en este evento. Así que yo les voy a estar subiendo todo en canal. Así que atentos a eso. Si bajamos por acá, bueno, acá nos dice que podemos unirnos a la experiencia. Aquí la experiencia es esta de por acá. Esta es la experiencia. Por acá dice, la maldición de Sburi. Acá tenemos el evento que se llama The Hound. O no sé cómo se pronuncia realmente, pero bueno, acá tenemos una descripción de lo que va a ser esta experiencia. Y se puede ingresar. Así que pueden entrar, pero todavía no comienza. Eso sí, tenemos que esperar la cuenta regresiva, como les mencioné. Así que bueno, dice, me párate para cautivar tus estilos de hechizo. Y bueno, serán recompensados en la sombra. Tanteles de entrar a las puertas cuando llegue el momento, te unirás a la maldición de Axe Bully. Obviamente que así. Bueno, esto tiene que ver con el jinete, que es súper clásico cuando llega Halloween en Roblox. Así que bueno, vamos a pasar en Twitter. Porque por acá tenemos lo siguiente que ha subido Roblox, la misma página de Roblox. Por acá tenemos el anuncio del evento, que dice que comienza el 24 de octubre. O sea, mañana, que quedan menos de un día. Por acá abajo bajamos y tenemos esta imagen de por acá, del evento. Que tiene que ver con los usuarios. Y dice que está más ansioso por lo que descubran todos. Tenemos elementos desplazantes creados por algunos creadores. Por acá podemos ver algunos de los ítems que quizás podemos conseguir gratuitos seguramente. La verdad que se ven muy buenos, muy facheros todos. Bajamos y por acá tenemos un video. Donde podemos ver lo siguiente. Wow, esto está genial. O sea, son como diferentes estilos de avatores. Así como súper espeluznantes, como dicen. O que dan mucho miedo. Wow, la verdad que está genial esto. Como para comenzar el evento viene súper bien esto. Así que bueno, esto es lo que ha subido Roblox en su página oficial de Twitter. Y por acá pasamos a lo que viene siendo lo siguiente. Por acá tenemos unas noticias que nos ha subido la UNEX. Y dice lo siguiente. Se filtraron ítems oficiales que se conseguirán totalmente gratis en el evento del Hound. Perdón si no se pronuncia así. Pero bueno. Lo más probable es que los ítems se puedan conseguir en el pase básico del evento. O sea, quizás esto va a ser como el Ed Hunt. Que puede ser que tengamos un pase con Roblox y otro pase gratuito. Así que esto va a estar genial. Que acá podemos visualizar los ítems, los diferentes ítems. Tenemos un osito, así una cabeza de osito. Como súper tenebrosa, está muy fachera. Por acá tenemos otro ítem. Que viene siendo como una cámara y una mano de esquelética. Por acá tenemos un collar con una araña en el centro. Me dan miedo las arañas, pero igual está bueno. Por acá tenemos un sombrero. Que por lo visto dice vampiro. Como estilo así. Por acá si bajamos, seguimos teniendo más ítems. Por acá podemos observar estos estilos de aves. Que dan miedo. Y por acá tenemos esto que no sé qué es lo que es realmente. Pero bueno, acá está en inglés y ahí dice lo que es. Por lo visto es un huevo. Sí, porque tiene forma huevo obviamente. Pero bueno, ahí está. Esos serían los ítems como filtrados de este evento. Que podríamos llegar a conseguir gratis. Ojalá que sí, porque la verdad están muy facheros. Bueno, ahora sí. Antes de terminar con el video. Les voy a mostrar porque acá acabo de encontrar los links de los accesorios del evento oficial. Que se han subido al catálogo. Así que bueno, obviamente yo les voy a dejar los links. Tanto del juego, de la experiencia del evento. De los ítems. Y bueno, para que ustedes puedan entrar y puedan leer más de este evento. Así que bueno, y puedan visualizar todo. Por acá, bueno, noticias de Roblox. Y han subido a los siguientes. Así que bueno, muchas gracias por dejar los links. Así que bueno, por acá tenemos algunas cosas que podemos visualizar mejor. Tenemos este collar que la verdad que está muy bueno. Por acá tenemos, bueno, en lo que ya vimos recién. La cabeza de Teddy, esta de por acá. Por acá tenemos otro ítem que viene siendo unos estilos de fueguito. Cuernitos así, estilo de fuego. Por acá tenemos la cámara que la verdad que está súper buena. Por acá tenemos el collar de la araña. Por acá tenemos el sombrero que vimos recién. Y por acá tenemos las aves estas. Que es los cuervos oscuros. Que la verdad que están facherísimos. Miren lo que son. Estos van la parte de los hombros del avatar. Y así se ven. Bueno, y por acá tenemos lo último que viene siendo el huevo que les mostré recién. Así se ve. La verdad que está buenísimo. Miren cómo es. Así. Así que bueno, acá están todos los ítems. Yo les voy a dejar los links. Así que así los pueden ir a ver. Y por acá tenemos lo que viene siendo los juegos que ya están confirmados en este evento 100%. Para poder hacer las misiones y conseguir todos los ítems gratuitos en las diferentes experiencias. Bueno, los juegos confirmados hasta ahora son 20. 20 por lo visto. Y bueno, tenemos entre ellos Tower Defense. Tenemos este por acá. Tenemos Piggy, alguno de los más conocidos. Slap Battles. Sobrevive al asesino. Juegazo. Tiene que estar sí o sí. Doors también está confirmado. Bueno, acá pueden visualizar todos los juegos que hasta ahora están participando en este evento que comienza el día de mañana. Por acá tenemos Dragon Aventuras. Banana Eats. Juegazo. Que es uno de mis juegos favoritos. Y bueno, faltan todavía confirmar más juegos. Pero acá pueden visualizar todos los juegos que ya están confirmados 100%. Que Mimic también está confirmado para el día de mañana. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a entrar a lo que viene siendo el juego. Que también podemos observar insignias en la parte de abajo. Que estas insignias van a ser, obviamente, ojalá que sean ítems. Que tenemos en total 20 insignias. La verdad que son un montón. Imagínense si son 20 ítems. La verdad que va a estar increíble. Así que no se lo pierdan. Y díganme en los comentarios que opinan o que expectativas tienen sobre este evento. Igual el día comienza mañana. Así que bueno, estoy muy emocionada. Así que bueno, ahora sí vamos a visualizar lo que es la experiencia. Así que voy a entrar y vamos a ver qué es lo que hay. Igual ya no les miento porque ya entré. Pero bueno, vamos a verlo juntos. Ya entré recién para espectártelo a ver cómo es. Así que bueno, ahora les voy a mostrar y lo vamos a ver el juego juntos. A ver qué es lo que hay y cómo se ve. La verdad que tienen altos gráficos. Eso no lo niego. La verdad que están muy buenos los juegos de ahora. Que tienen muchos gráficos. Así que se ven súper, súper buenos. Bueno, ahí acabo de entrar a la experiencia del nuevo evento que empieza. Así que bueno, ahí acabo de entrar. Y por lo que podemos observar, sí que terrible castillo. Terrible así lugar que vamos a poder ingresar seguramente cuando empiece el evento. Si da más vueltas, tenemos muchos efectos, muchos gráficos. Así todo un lugar espeluzante se ve. Así que bueno, así se ve. Miren. Acá dice... Ah, bueno, dice Axe Burgi Manor. Que sería la historia de Axe Burgi por lo que vi, por lo que leí recién. Así que bueno, así se ve. Miren. Wow, tiene luces rojas adentro. Esto sí que está genial. No sé el sonido porque el sonido no lo he escuchado. Pero a ver, vamos a ver. Ok, se escucha nomás el sonido como el vientito así del lugar. Como que hay lluvia. Está lloviendo. O sea, wow. Miren lo que son estos gráficos. O sea, es una genialidad. Miren lo que es esto. Encima es Roblox. O sea, me encanta. Bueno, y si venimos por acá. Bueno, ya vimos todo lo que es la parte de atrás. Entramos por acá. Este lugar gigantesco. Que es como un estilo de castillo. Lugar gigante. Y bueno, acá dice que... Bueno, tenemos la puerta, obviamente, principal. Que dice abre en 18 horas y 41 minutos. O sea que... Obviamente, cuando ya empiece el evento, esto se va a abrir. Y ya vamos a poder entrar a las diferentes experiencias, supongo. Para hacer las misiones. Por acá, al lado izquierdo, nos encontramos a este señor de por acá, de galera. Y si hablamos con él, nos dice lo siguiente. La verdad que ni idea, porque no sé inglés. Así que bueno, ahí está. Bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video de este video. Bueno, sobre todo, para que estén atentos a mañana. Y que, bueno, sepan alguna de la información nueva de este evento. Que la verdad que está increíble desde el principio por todo lo que he visto. Así que yo siento que va a estar bueno. Y que vamos a poder conseguir bastantes cosas. Así que bueno, gente. Eso ha sido todo el video. Y bueno, nos vemos mañana. Que voy a estar grabando. Obviamente, si empieza el evento, voy a estar subiendo lo que más pueda. Por eso tienen que activar la campanita y suscribirse al canal. Que es muy importante. Así que bueno, nos vemos mañana. Y bueno, con este gran evento que empieza de... Especial Halloween 2024 en Roblox. La verdad que va a ser increíble. Así que bueno, nos vemos en un siguiente video. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.